Chicos, hemos salido aquí a la carretera Fargue, después de hacer esto en Montesina, ahí, de Granada, hemos tenido buenas vistas, todos los días se conoce algo nuevo, no se ha levantado uno sin conocer nada nuevo en esta vida. Y ahora pues vamos para arriba aquí el compañero Pablo, el compañero Santi y Zapatroni, que vamos para arriba como la liendre, escupiendo chispas. Vámonos, que nos vamos como la espuma. El chico de la MMM, el chico de la Orbea, y el chico de, ¿cómo se llama la tuya? No la ha puesto, no, me la ha puesto P, P de Pedalmoto, P de Pedalmoto y Pie Grande. Saludos a Zapatroni desde la cuesta subiendo Fargue. Gracias.